En la base de datos trabajada con los resultados del 2018-2019, por Diario del Universo se determina que los colegios con mayor puntuación están en Cotopaxi, Tunguragua, Chimborazo y Bolívar. A nivel nacional, el colegio que obtuvo la más alta puntuación es el Yampia Jet de la Tacunga, mientras que los más bajos se registraron en Taisha, en Morona, Santiago. En cuanto a los establecimientos de Loja, el más alto es el Antonio Peña Selly, en el puesto número 33 de este ranking nacional. A partir de allí tenemos Juan Montalvo, puesto 34, Mater Dei, puesto 163, La Inmaculada, puesto 235, Daniel Álvarez, puesto 274, Cordillera, puesto 309, Santa Mariana de Jesús, 476, La Salle, puesto 507, Lauro Guerrero, puesto 539, Lauro Damerval, puesto 546, La Dolorosa, puesto 886, San Francisco, puesto 952, Adolfo Bolareso, puesto 1619, y el Bernardo Valdivieso se ubica en el puesto a nivel nacional, 1714. Hay otros establecimientos en la provincia, por ejemplo, el Hipólito Loaiza Dávila, en el puesto 3391, el Colegio de Bachillerato Latinge, 3557 y el Gregorio Marañón, 3588. Para Mundo Visión, Ilva Jaramillo.